Wilson está en los sardines en la casa de Arraud y Torres. Wilson, buena noche. Wilson, buena noche. Wilson, buena noche. Buenas noches, Nelson Javier. Bueno, nosotros teníamos una producción completamente diferente, como sabe hacer este programa para toda la República Dominicana de entretenimiento. Sin embargo, nos ha tocado esto bastante de cerca. Desde ya también pidió disculpas por la informalidad, quizás por el tipo de vestimenta. Estamos en otros aprestos para el entretenimiento. Sin embargo, hemos estado como medio casa de Arraud y Torres de tantos años. Estamos en su casa de los jardines metropolitanos, donde este mismo hogar albergó una rama tan grande del arte, pero sobre todo el cariño, el amor y sobre todo el respeto que toda la República Dominicana le profesó por tantos años a Arraud y Torres. Esos detalles, esos árboles que ustedes ven ahí, esas matas, esta mesa, estos diseños, eso es puramente todo diseño y creación del hábitat de Arraud y Torres, Arraudo Antonio, que es su nombre, conocido como el chef. Arraud y Torres también en toda Latinoamérica, como el roba a la gallina más famoso del mundo, es nuestro, es santiaguero. Son tantas las cualidades, son tantas las cosas de las que nosotros podemos hablar de manera positiva, porque no hay una negativa que hablar de Arraud y Torres, que en el momento, como no es algo preparado ni hay un guión establecido, a nosotros nos toca bastante de cerca. En esta misma calle, de tantas alegrías, de tantas reuniones, de tantas visitas, de medios de comunicación, de políticos, de toda la clase social de la República Dominicana, aquí mismo se siente en estos momentos un aura completamente diferente. Los vecinos, que eran todos familias de Arraud. Mira, yo solamente les voy a mostrar esto aquí, esto es en el frente de su casa. Esto que ustedes están mirando ahí, que son unos arbolitos de Navidad, que quizás usted lo ve en este momento como quizás algo desechable para tirar la basura, sin embargo, todo el tiempo permanece aquí durante los 12 meses del año, el arte creado por Arraud, por sus allegados, por gente, oiga, muy importante esto, tanta gente que él enseñó a trabajar, tanta gente que él enseñó su arte, nunca se quedó con su conocimiento para sí mismo, sino que pudo esparcirse hasta otros talentos también. En esta mesa trabajó mucho Arraud y Torre por el arte, por los colores del carnaval de Santiago y el país. Aquí mismo también grandes empresas del arte culinario se nutrieron e hicieron un antes y un después de las recetas de nuestros gran Arraud y Torre. Yo voy a permitirme a ver si podemos hablar con un sobrino que tenemos aquí, bueno, su cuñada está aquí con nosotros. Recién todo el mundo se entera, recién Santiago está enterándose de esta triste noticia. Estoy aquí con su... Néstor, ¿verdad? Su sobrino y casi mente hijo, no me niego nunca. Bien, recién hablaba yo aquí de que esta casa es completamente historia, que esta casa es arte y que aquí mismo se siente un aura ya completamente diferente y triste por la partida de nuestros Arraud. Sí, en verdad sí, porque Tío Radiza casi siempre le daba mucha alegría a la calle, siempre vivía con sus ánimos y gracias a Dios hemos estado aquí presentes nosotros, sus familias, amigos, conocidos y le damos siempre nuestro apoyo. Yo estuve allá en Santo Domingo con él en su momento de enfermedad. Tuve que bajar ayer porque tenía algunas cosas de trabajo y mal universidad, pero estamos aquí siempre presentes y el aura es muy diferente cuando él no está, de verdad que sí. Mira, aparte de su cuñada que está aquí con nosotros, después le voy a mostrar también a un artista que está aquí entre nosotros también. Lamentablemente no soy mucho de este tipo de emotividad, no sé ni siquiera, voy a ser sincero con todos ustedes, de cómo saludarle quizás con la alegría que nos caracteriza porque hemos recibido esta noticia triste. Este, se siente aquí el pesar de la partida de Reauditores de esta casa, de esta casa que fue arte y por supuesto ustedes los familiares y nosotros que también somos familiares. Sí, realmente se siente. Te puedo decir que no hace una hora que él falleció y que ya tengo un montón de llamadas de gente que me ha llamado preguntándome, ¿es verdad lo que me han dicho? ¿Es verdad? En todo momento le digo, sí, es cierto. Es algo que nos cogió de sorpresa porque él es un hombre muy luchador, muy batallador, tenía 20 y pico de días allá en Plaza de la Salud y ya prácticamente teníamos la esperanza de que en esta semana él bajaba ya para acá, para Santiago, porque su evolución había sido muy buena. Es algo que nos sorprendió a todos. Con la condición de la que él salió de aquí de Santiago y llegó allá a Plaza de la Salud y que fue mejorando y mejorando que mira, todos estábamos sumamente sorprendidos por eso. No nos queda a nosotros la menor duda de que fue un hombre luchador y que luchó hasta el último momento de su vida. Esta callecita aquí, esta casa, estos vecinos tienen algo muy especial y es que de Villa Olga, de los cerros de Gurabo, de la capital de Bonao, de cualquier punto del país podrían venir aquí, pero estos eran sus hermanos, sus vecinos, su familia. Coméntame. Sí, realmente, mira, cuando doña Ramona ahí se enteró, cogió para mi casa de una vez gritando y yo le dije, Ramona, vamos a ver, vamos a esperar, porque es lo que te digo, los médicos allá batallaron y duraron más de media hora resucitándolo. Más de media hora duraron porque mi hijo me mantuvo ahí llamándome en todo momento porque desde que cayó aquí, mi hijo no se le despegó en ningún momento de su lado. Ángel Gabriel estuvo ahí todo el tiempo con él. Yo lo sé, la gente también, pero de parte suya, como su cuñada, ¿cuál usted entiende que fue el mayor legado que Raúl le dejó a esta sociedad dominicana? Es lamentable decir, pero como chef era lo mejor y en el país creo que no hay nadie que lo sustituya en sus conocimientos porque con honestidad tú hablabas con él de lo que fuera de comida y te decía y te daba un truco cómo hacerla para que te quedara mejor y qué agregarle, qué quitarle y todo. O sea, para mí ahora mismo la sociedad dominicana acaba de perder el mejor chef que tenía este país, el mejor cocinero. Y aparte de eso, nuestro querido Roba la Gallina, que es tan famoso que hasta en el aeropuerto de Francia, allá está él, ahí en uno de esos murales. El teléfono dentro de la casa, aunque está apagada, así no para de sonar. A usted le voy a agradecer muchísimo que ha tomado un poquito de valor y ha hablado con nosotros para el programa. Ese abrazo de todos los dominicanos que nos están mirando en este momento a través de la plataforma de Buena Noche y de El Universo. Y yo decía que no está Giro, que está por ahí. Hay, Nelson Javier, hay personalidades y empresarios políticos que ya se están dando cita por aquí. No saben realmente, solamente el rumor, pero no saben a ciencia cierta ni siquiera dónde está el cuerpo de Raudi. Sin embargo, aquí en la casa hemos visto uno de los más aventajados también de Raudi Torres, conocido por todos los santiagueros, que es Giro, conocido como Giro Makeup, que aprendió muchísimo también y tiene parte del legado de Raudi Torres. Bienvenido al programa y disculpa las circunstancias en las que te estamos abordando en este momento. Un momento muy triste. En realidad, Raudi, para todos nosotros, que son de mi generación, y lo de más adelante, ha sido un padre, un hermano, amigo, un consejero, y la persona que no ha abierto las puertas en el arte, dándole oportunidad, para que el talento joven se dé a conocer, siempre apostando a la juventud de Santiago, apoyando todos los movimientos folclóricos, y Raudi siempre estaba dispuesto con una sonrisa para recibirte en su hogar con un café, con una comida. Wilson. Todas esas cosas las vamos a extrañar, porque en realidad Raudi ha sido un pilar en el arte dominicano e internacionalmente. Ok, cuéntame Nelson. Quiero que te quedes en la casa de Raudi, para que pueda compartir con las personas que digan presente. Quédate ahí, por favor, y permíteme recibir varias llamadas de personalidades que nos están llamando, y vuelvo otra vez contigo. Gracias, Wilson. Perfecto, continuamos entonces aquí apostado hasta las 10 de la noche. Continúen con nosotros.